Guapis, en el vídeo de hoy se viene proyectazo, fijaros lo que tengo aquí Guapis, os cuento el proyecto, mirad, el proyecto es que estas puertas, así en cámara parece que están bien, pero realmente están horribles, 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 las he limpiado con de todo y esto no entra en luz, es verdad que no son puertas buenas, tienen muchos años y habrán pasado por muchas manos, entonces pues decidí darles una manita y para ello me puse en contacto con La Pajarita, que si me conocéis sabéis que adoro la pintura a la tiza, llevo muchos años renovando toda mi casa en Madrid y ahora aquí cuando he llegado con pintura a la tiza y me moría por probar esta marca, La Pajarita, La Pajarita es una marca española desde, fijaros, 1928 y bueno, pues creo que es hora de empezar a conocerla, a trabajar con ellos y a enseñaroslo, entonces me puse en contacto con ellos y me han mandado pintura para las puertas que procedo a enseñaros, mirad, por aquí una tarjetita de agradecimiento que siempre es un detalle abrir un paquetito y encontrarte una tarjetita del personal y luego por aquí, mirad, tenemos, por un lado me han mandado este producto Aqua Clean que es para limpiar la superficie que vas a pintar y que no quede absolutamente nada y por otro lado la pintura en el color que yo he elegido para las puertas, que mirad, además el bote es preciosísimo y luego seguro que sirve este bote para algo perfectamente, así que nada, queréis ver cómo convertimos esto en una puerta prácticamente nueva, pues venga, vamos al lío. Guapis, pues he quitado los picaportes y ahora lo primero que voy a hacer es limpiar bien las puertas con el producto Aqua Clean, una valleta seca y nada, al lío, frota que te frota, fijaros como todas esas marcas van desapareciendo y eso que ya os digo que a estas puertas le he dado con todos los productos que se me ha ocurrido, pero realmente tenían manchas ahí de años, así que nada, una buena manita por las dos manos a las puertas y con esto preparado podemos empezar a pintar, ahora le doy también por la parte de atrás, muy importante, porque hay veces que abres la puerta y se te olvida, pero bueno yo prefiero dejar todo limpio y así luego a la hora de pintar no tienes que estar cambiando el producto, primero limpio todo, quito el picaporte de los dos lados y luego ya puedo pintar los dos lados. Mirad, he cogido este verde, verde manzana, apple green, que es muy suavito, pero bueno, pues creo que va a hacer un contrasto con el blanco de las paredes, pero va a quedar bien. Y nada, esta pintura, fijaros, es súper agradecida, es meter el rodillo y empezar a pintar. La puedes dar con rodillo, con brocha, con lo que mejor te apañes. Cierto que mis puertas son tan oscuras que yo voy a tenerle que dar dos manos y luego pues seguramente en alguna zona que haya escurrido más el rodillo le tenga que dar hasta una tercera pasada. Pero bueno, en unas poquitas horas de secado en la mano se le puede dar la segunda sin problema, excepto para echar el barniz, que ahí sí que tenéis que dejar un secado total de 24-48 horas. Pero en fin, vamos al lío con la primera mano, guapis. ¡Gracias! 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 Pues mira, primera mano dada. La puerta es tan oscura y el color que he elegido es tan clarito que mínimo dos manos o quizá una tercera. Yo creo que con dos va a quedar bien, pero dos mínimo va a tocar. Mirar aquí mi ayudante, Pepe. Sí, tú no te canses, cariño. Y bueno, pues yo creo que ya va cambiando el aspecto. Además se me ha ocurrido que las puertas son grandes, entonces creo que les voy a hacer un cerco con unas molduritas para darle un poco de gracia, por lo menos por la parte de fuera. Y nada, a la guapis. Voy a dejar secar un poquito y ahora sigo con el otro lado. ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que me gusta bastante de esta pintura es que lleva una base al agua, con lo cual no huele absolutamente nada. Algo que bueno, pues ahora en verano no hay problema porque puedes tener las ventanas abiertas pero en invierno con el frío te puedes pelar pero bueno lo bueno de la base al agua es eso que no lleva olor que puedes dormir perfectamente después en la habitación sin intoxicarte y correctamente y mirar fijaros como la segunda capa va cubriendo ya casi en su totalidad y ya se empieza a ver ese verdecito que si miráis detenidamente a la puerta puede que no notéis el color pero si hacéis un barrido con los ojos y en contraste con la pared de al lado que está en blanco tanto a la derecha como a la izquierda sí que se nota sutilmente ese verdecito manzana pinturas la pajarita tiene muchísimos tonos de verde y la verdad es que dudé mucho en cuál escoger porque todos me gustan todos me gustaban ya sabéis que en esta casa he elegido mucho el verde como complemento de decoración en todas las estancias tengo el verde introducido en elemento decorativo entonces pues pensé que efectivamente las puertas en verde iban a quedar muy bien por este motivo además todo lo que he elegido en casa tiene toques negros un poco industriales maderas de diferentes tonalidades y creo que este verde pega con todos ellos así que guapis terminando la segunda mano guapis ya tiene una segunda mano y ya parece otra cosa verdad lo que pasa que es que la puerta mirad es que es tan a ver si os puedo es tan alta que me parece que queda muy sosaína entonces he pensado en ponerle unos listoncitos de madera para hacer como unos falsos cuartelones tal que así quiero poner en la parte de abajo un recuadro grande y en la parte de arriba dos más pequeñitos tres rectángulos en total normalmente los cuartelones de las puertas son así con relieves pero bueno yo mirad he ido a comprar y he visto estos planitos y he pensado que le iban a dar una línea más no sé quizá más modernita y he comprado de dos tamaños este y este que si veis es la mitad veis es más estrecho entonces he pensado para el cuartelón de a ver que lo tengo al revés para el cuartelón de abajo poner este más ancho y para los dos cuartelones de arriba estos más estrechos y creo que voy a hacer la prueba con esta puerta y si me gusta pues oye ya voy comprando para las demás esto nada son me han costado pues el estrechito un euro y el anchito creo que han sido dos o sea que por poco dinero creo que puedo dejar las puertas tan monas luego también mirad he cambiado porque se me está quedando mucho la marca del rodillo y no me gusta entonces creo que es porque estoy usando un rodillo de esponja en vez de uno de pelo así que a la que he ido por los listones pues me he cogido unos rodillitos de pelo que creo que les van a quedar mejor y luego también el picaporte lo voy a pintar con spray en negro así que creo que va a ser un cambio bastante radical de la puerta y por muy poquito dinero voy a seguir bueno para el adhesivo de estas molduritas voy a usar un pues un fijador de estos extra fuertes un tipo no más clavos pero ya os digo que con esto es genial porque no tienes que usar ningún clavito que luego siempre se nota la marca ni nada y estos adhesivos de contacto son súper económicos los puedes encontrar en cualquier ferretería o en cualquier tienda de vericolaje incluso en los bazares también hay y con unos puntitos mirad que le vais dando ahí a la madera directamente lo podéis pegar sin ningún esfuerzo solo tenéis que aseguraros de medir bien las distancias utilizar un metro en todo momento para comprobar que no os quede torcido y súper fácil de instalar ahí Pepe me distrae constantemente así que nada vamos a empezar a pegar las molduritas ¡Gracias! 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 Lo más importante de este proceso es medir bien yo estoy ahí todo el rato con esa regla pequeñita porque me resulta más cómodo que tener el rollo de metro ya que al ser rígida pues la puedo ir apoyando y antes de apretar porque según pones la moldura todavía tienes ahí unos segundos de margen para rectificar así que es el momento crucial para eso para colocarlas bien rectas y comprobar que no te has torcido nada ya que si no luego visualmente se van a notar un montón también con la misma regla pues aprovecho a quitar los restos de pegamento que sobresalen por los lados y así queda perfecto y mirar ya tengo el primer rectángulo de la parte de abajo creado así que le voy a ir dando la primera capita con esta brocha más finita para que vaya cogiendo el color dudé mucho en qué color pintar las molduras de hecho no las puse desde el principio porque aunque sí que las tenía preparadas y pensadas al principio tuve ahí un momento que pensé en las molduras y los precercos ponerlos en blanco luego pensé en ponerlos en negro ya que como os he comentado la casa tiene muchos detalles tipo industrial en negro pero finalmente creí que bueno pues que como más elegantes quizás van a quedar es en el mismo tono de la puerta lo bueno de la pintura es que tienes tiempo para cambiar de idea tantas veces quieras porque si pasados unos meses te cansas de verlas así y le quieres dar otro aire pues oye adelante otro aire que le puedes dar ya os digo que es una fórmula muy económica de ponerle creatividad a tu casa de además yo estos ratos así en soledad pintando los utilizo para estar con mis pensamientos que igual pueden ser ordenar en la agenda lo que tengo que hacer mentalmente o bueno pues cualquier pensamiento que te apetezca tener pero es esto de la pintura es un momento súper relajante si no lo habéis probado os recomiendo que lo probéis porque de verdad eso de yo no sé pintar es porque no has cogido una brocha porque guapi pintar es tan fácil como deslizar el brazo adelante y atrás así que nada fuera excusas manos a la obra y mirar voy a empezar a dar la primera manita también a los precercos os he comentado yo creo que las molduras las voy a poner solo en la parte por fuera de las puertas también es una idea que le he dado muchísimas vueltas pero bueno por dentro al final me gusta esto de tener perchas colgadas para pues colgar la batita, el abrigo, el bolso entonces al final las puertas por dentro casi siempre están usadas y creo que el tema de las molduras lo que puede hacer es más molestar aquí por ejemplo en el despacho siempre he querido tener el marco de mirilla de la serie de Friends yo soy muy fans de esa serie de hecho tengo las 10 temporadas compradas en DVD desde hace muchísimos años y creo que en Madrid nunca pegaba siempre me pareció como muy de adolescente pero aquí la voy a tener sí o sí antes o después así que la parte de dentro la dejo libre sin molduras precisamente para mi mirilla y mirar, no os he enseñado el proceso de los rectángulos de arriba puesto que es el mismo que la parte de abajo medir bien y ir pegando con ese adhesivo y ahora ya que los tengo colocados directamente me pongo con la manita de pintura aquí sí que voy a tener que dar bien a todos los bordes porque si no desde cualquier ángulo se puede ver el color original de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! y como último paso vamos a coger un spray esto lo hago en el exterior por si acaso y con el suelo bien cubierto de papel un spray negro y voy a pintar los picaportes que dudé mucho en cambiarlos y ponerlos nuevos pero al final una buena manita de limpieza y un spray negro y quedan perfectos y no hay que gastar dinerito guapis y ya estoy al día siguiente de mi proyecto y mirar, estoy encantada y feliz en cómo ha quedado la puerta ha dado un cambio brutal es verdad que en esta casa las puertas me agobiaban mucho porque estaban viejitas, descuidadas ya no lucían, las he limpiado con todo tipo de productos y no les sacaba brillo y sé que muchas veces me decís que ¿por qué hago todo esto en una casa de alquiler? bueno pues porque yo necesito encontrarme cómoda para poder trabajar necesito no tener ruido visual no tener nada en la cabeza necesito concentrarme y que todo esté lo mejor posible me ayuda a ello también sabéis y os he explicado en todos estos vídeos que precisamente por ser una casa de alquiler no quiero invertir demasiado dinero pero tengo la suerte de que los propietarios me dejan hacer lo que quiera en mejora de la casa entonces mirad por menos de 30 euros creo que la puerta ha dado un cambio espectacular es más os voy a dejar ahora mismo unas imágenes del antes y el después para que seáis capaces de apreciarlo de verdad y como estáis viendo 30 euros por puerta merece muchísimo la pena podéis darle una segunda oportunidad a cualquier puerta viejita que tengáis o en el apartamento de la playa o en casa o que se haya pasado simplemente de moda y yo creo que merece mucho la pena ya sabéis que yo he pintado muchísimo con pintura latiza de hecho en Madrid todos mis muebles y todas mis puertas los renové hace unos años con lo cual creo que tengo algo ya de experiencia con esta pintura y he de decir que con esta de la pajarita estoy súper contenta no huele nada se limpia con agua y jabón con lo cual aunque te caiga una gotita en la ropa no hay problema cunde bastante no mancha no sé qué más deciros me ha gustado muchísimo y a partir de ahora en todos mis proyectos va a ser mi pintura de referencia bueno esto ya sabéis que lo he hecho como colaboración porque ellos me han mandado la pintura para probar pero creo que vamos a tener una larga y estrecha amistad porque yo siempre estoy pensando en darle la vuelta a algo mirar la pintura que he utilizado es verde manzana es un verde muy suavito para que bueno pues destaque sobre blanco pero no en exceso porque tampoco quiero que destaque en exceso los picaportes había pensado en comprar unos nuevos pero al final mirar con un bote de pintura en spray de 6 euros de metal también he conseguido que queden súper bien y pues oye que no hace falta gastar dinero porque además con ese mismo bote en spray creo que me va a dar para casi todos los picaportes o sea no voy a gastar eso por cada picaporte el bote de pintura de medio litro que es lo que he usado para esta puerta cuesta en amazon 14,80 os voy a dejar el enlace abajo también os voy a dejar el enlace a la página de pinturas la pajarita para que le echéis un ojo a todos los productos que tienen y luego estas molduras las he comprado en un bazar las de arriba me han costado en total las 4 un euro y la de abajo que es más anchita me ha costado 2 euros lo que os digo no ha llegado a 30 euros ni por asomo ni por asomo o sea habrán sido 27 pero bueno no lo sé calcular exactamente porque hasta que no vea a cuantos picaportes me cunde la pintura de aquí no sabré el precio exacto pero sí que os digo que por menos de 30 euros tenéis una puerta totalmente renovada yo las molduras se las voy a hacer solo a la parte por fuera la parte por dentro las voy a dejar enlisas de momento quizá el día de mañana pues decida también ponerle molduras ya veré pero de momento por dentro la he pintado solo en el color liso y nada hasta aquí el vídeo de hoy guapis espero que os haya gustado que os haya inspirado que si os animáis a hacer algún proyectito de este tipo pues me lo podéis compartir por Instagram que yo feliz o por correo electrónico que me encantará también ver vuestros proyectos y nada espero vuestros comentarios adiós y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao